¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy hace un poco de calor y se me antojó comer un postre. Entonces, quiero preparar un postre que le llaman banana split. Entonces, obviamente consta de plátano y helado. Helado ya sea con tres bolas de helado, de chocolate, vainilla y fresa. Pero, pues a mí la verdad no me gusta mucho el helado de fresa. Y solamente tengo helado de vainilla. Y entonces voy a ir por los ingredientes con los que cuento. Y vamos a prepararlos. Entonces, a ver si uno de los que prepare les da una idea y ustedes pueden preparar los suyos. Aunque obviamente sí es bastante dulce. Porque obviamente el plátano está dulce. El helado está dulce. La salsa de caramelo o de chocolate es dulce. La crema chantilly es dulce. Entonces, pues hay que medirse un poquito con la dulzura. Y vamos a ver qué pasa. Voy a hacer cuatro diferentes porque tenemos gustos diferentes. Entonces, pues ahí ustedes preparan el que más se les antoje. Entonces voy por los ingredientes con los que cuento. Y voy a tomar el tiempo para que más o menos vean en cuánto tiempo pueden preparar su banana split. Y ya. Entonces, ya pongo el tiempo y voy por los ingredientes. A ver, pues entonces ya fui por los ingredientes. Les digo que ahorita yo nada más tengo helado de vainilla. Pero ustedes les digo, lo pueden hacer con helado de vainilla, chocolate y fresa. Entonces, pues de los tres sabores yo el que prefiero mucho es el de vainilla. Ya traje los cuatro plátanos. Ya los fui a lavar. Aquí tengo jarabe de caramelo y de chocolate. Nada más que creo que el jarabe de chocolate es un poco amargo. Y como que no me gusta mucho. Aquí tengo nueces. Nueces molidas o picadas. Que son las que utilicé para hacer el pastel de zanahoria. Que quedó súper bien. Y aquí tengo igual las almendras fileteadas. Pero pues ahí están. Y la crema chantilly. Ya sea que la puedan comprar así en aerosol. Le puedo decir. O así en este botecito. Entonces, pues lo que voy a hacer yo es cortar una bolsa. Cortarle a la mitad más o menos. Porque pues lo que quiero utilizar es la crema chantilly. Del botecito. Entonces ya le corté la mitad. Bueno, una puntita a la bolsa. Y ya me quedó así. Y ya nada más sería cuestión de cortarle un pedacito. Y ya. Y ahora hay que vaciar la crema chantilly. Les digo, la pueden usar. Pero esta cuesta mucho más cara que esta. Esta es muy económica. Y esta es lo doble o lo triple del precio que cuesta esta. Pero saben exactamente igual. Entonces déjenme ir por un vaso. Ya fui por el vaso. Y lo que voy a hacer es poner la puntita esa de la bolsa. La voy a poner aquí. Así. Y la voy a rellenar. Yo creo que va a ser una cucharada. Un, dos, y tres. Así ya. Porque les digo que luego es mucho. Y ya. Y apenas llevo cinco minutos. Aquí se supondría que ya está nuestra. Nuestra, este. Chantilly. Entonces lo único que hay que hacer es. Ahora sí que pelar el plátano. Y lo vamos a partir a la mitad. Entonces. Le quitamos este pedacito que está maltratado. Así. Y lo cortamos a la mitad. Y ya está uno. Ahora nada más hay que ponerle. El helado. Supuestamente hay que meter la cuchara esta en agua. Para que no se pegue el helado en la cuchara. Esta no sé cómo se le puede llamar. Despachador de helados. Y ya nada más. Lo tomamos. Y lo tratamos de poner. Así. Así ya nada más. Va uno. Le ponemos un poquito de chantilly. Así. Le ponemos un poquito de nuez. Y a uno lo vamos a poner con chocolate. Ponemos chocolate. Y ya. Ya está uno. Le ponemos el otro. Volvemos a partirlo a la mitad. Lo cortamos a la mitad. Ya está uno. Volvemos a poner las dos bolitas. Uno. Dos. Y ponemos otro. Un poquito de chantilly. Le ponemos un poquito de noez. Y a este le ponemos este caramelo. Y ya está uno. Bueno. Ya están dos. Ahora vamos por. El tercero. Les digo. Lo de menos es este. Mostrarle que es prácticamente lo mismo. El. El del aerosol. Entonces vamos a. A prepararlo para que vean que es prácticamente lo mismo. Nada más que. Pues está en. En aerosol pues. Y les digo que ustedes lo pueden. Preparar este. Miren. Lo agitamos. Y lo aplicamos. Y ya. Ahí está. Le ponemos a este. Un poquito de. De nueces. Y. Yo creo que un poquito de. Almendras. Y este. La mitad. De caramelo. Y la otra mitad de chocolate. Y ya está nuestra otra banana. Y vamos por la cuarta. Y pues obviamente. Si ustedes la preparan así. La verdad va a ser muy. Muy económico. Porque. La verdad. Ahorita no sé cuánto cuesta un. Un helado de este. Pero. Pues si es. Un poquito. Costoso. No costoso pues. Pero. Si lo podemos preparar en la casa. Y rápido. Y no mucho. O bueno. Al gusto pues. Aunque también donde lo venden. Pues uno también la puede comprar al gusto. ¿Verdad? Pero pues si uno ya tiene todos los ingredientes. Ya está ahí. Ahí se separó. Se separó la bolita. Ponemos acá. Miren ya está. Me sobró. Chantillí. Porque lo voy a calvar allá. Y lo voy a poner acá. Y lo voy a poner aquí. Y ya. A este. Pues también le voy a poner un poquito de. Almendras fileteadas. Así. Un poquito de nueces. Y ya. Prácticamente. Pues no se ocupó mucho. Y también le voy a poner. La mitad. De. Caramelo. Y la otra mitad. De chocolate. Y ya están. Ya están nuestras bananas. Split. Que de hecho había una canción. Que hablaba algo así de una banana split. Creo. Y pues ya están. Nuestras cuatro bananitas. Ya nada más le ponemos así. Ya se están derritiendo. Porque les digo que está haciendo un poquito de calor. Y yo me voy a comer esta. Y ya. No sé si me falta algo. Pero. Para ahorita. Para el calor que se siente. Quedan genial. Entonces. Pues prácticamente. Pues fue. Es un helado. Que la verdad. Es económico. Este helado. La chantilly. Este también es muy económico. A comparación de esta. Que las dos. Les digo. Saben exactamente igual. Nada más que esta. Pues ya sea que la podemos untar. O este. Partir una bolsa. A la mitad de una orilla. Y también la. Las. Estas. Carabes. También son económicos. Estas fueron las únicas marcas que encontré. En el supermercado. No había más. Entonces. Pues. Hay veces que luego en el mercado hay. Escasean las cosas. O. No hay mucha oferta de. De marcas. Entonces. Pues uno termina comprando solamente lo que hay. Y ya. Eso es todo. Ah. Y las nueces. Les digo. Pues me habré gastado. ¿Qué? 50 gramos. Ahorita. En preparar este. Las. Las. Las bananas. Y ya. ¿Vale? Entonces ahí. Si ustedes quieren preparar sus bananas split. En buena onda. Pues. Este. Pues prepárenlas. Les van a quedar muy bien. Y económicas. Y sabrosas. Y todo el mundo va a estar contento. ¿Vale? Ahí. Si les gusta el video. Si les ayuda. Si les aporta algo. Pues. Dejen su like. Y si no les gusta. No les funciona. No les aporta. Nada. Pues también. Dejen sus comentarios. Pero pues. Está genial. Les digo yo ahorita. Porque cuento con todas estas cosas. Pero. Yo por lo regular cuando las preparo. Solamente. Les pongo chantilly. El plátano. Lo abro a la mitad. Y le pongo las dos bolas de helado. Y el chantilly. Y con eso es más que suficiente para mí. ¿Está bien? Bye.